El tiempo es lento, time goes so quick Afeita mi asingles, ¿y qué falo en inglés? Afeita mi asingles, ¿y qué falo en inglés? Time is tempo, tempo es time Before and después, antes and after Save me, save me, baby Save me, save me, baby Save me, save me, baby Es curva instantánea, so pure after, safe Oh, tempo es lento, no future, no time Save me, save me, baby 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 Chegó the time of shaving, shave me vain and I As cosas claras, hay una línea de antes y de después O tempo no está después, una línea, o resto es de ellos Ollín ollán, con paraguas o sin paraguas Solteiros contra casados, pares contra impares Hay una línea de después, penalti de gol e gol ¿A qué hora fue el gol? ¿Cantos goles son? O tempo fabrican en Suiza los emigrantes galeros ¿Qué certeza tenemos del tiempo que nos dan los reloces? Los reloces japoneses están destruyendo el tabú del tiempo no femenino El tiempo es cuarzo, cuarzo ¿Quién puede creer que as mulleres coa regra adianten o retrasen o reloces? O tabú del tiempo no femenino Pero, ¿por qué se corta a maonesa neses días hebreos domés? O tempo afeita a historia, a escuma e inofensiva O aftershave e después Casi todos los días son aftershave Isto es una opereta A ópera es o cantado A opereta ten partes faladas e partes cantadas Una opereta venxendo como a una ópera retransmitida Hay música Ese de gafas de ahí está sin afeitar Hay música Y un acontecimiento prosaico pero singular Que votan por la televisión Y un acontecimiento prosaico o servidores Soledad ¿Qué? Melody ¿Qué? Él ¿Qué te da? ¿Qué quiero? Camiselle migrante like a rolling stone Palestino orante en Pico en Perú Hay vaches ultramarinos Noribano en Galicia Explosión sin mobiliaria Camiselle migrante like a rolling stone 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 Compra piso e baixo aquí en Wall Street E mes monoculista Todo está contra ti Camiselle hipoteca Camiselle migrante like a rolling stone Camiselle migrante like a rolling stone Camiselle migrante like a rolling stone Cámese de hipotecao, piso vais ultramarinos Cámese de desplazao Estafa emigración nunca le heces a mao Cámese de miante like a rolling stone Vamos todos con Sagrario, hey hey Sagrario, 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 hey hey A vida e un hitparei Sagrario, Sagrario, Sagrario Con chupa de coiro e chupa de romedario Sagrario, 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 Sagrario Sao radiocassette, arsino de escapulario Vamos todos con Sagrario, hey hey Sagrario, 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 hey hey A vida e un hitparei Sagrario, 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 Sagrario Mundo me hallo fox, a musica no armario Sagrario, 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 Sagrario Se países e empadís, tempestadero un acuario Vamos todos con Sagrario, hey hey Sagrario, 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 Sagrario A vida e un hitparei A vida e un hitparei A vida e un hitparei Matrimonio Por poderes, cornudos e bereberes Con peluquín O con gorra, caspa, a vera e Sodoma A vera Caspa e Gomorra A caspa para que en a traballa Mentre se atraballa A caspa para que en a traballa Mentre se atraballa Cane selle Que baluva a calva non é tan dura Música Aunque teñas Moitos pisos E teñanos todos calvos Que onxe hai Con los postizos A caspa para que en a traballa Mentre se atraballa A caspa para que en a traballa Mentre se atraballa A caspa para que en a traballa Mentre se atraballa A caspa para que en a traballa Mentre se atraballa Pelo en peito Como es Aña Como es Aña Superman Si eres Batman Como es Aña Como es churrasco Churrasco de can Guau, guau, come es Aña 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 Guau Que adelante Con agua ardente Agora bebes Escocés Nas barras Americanas Despedidas de soltero Os dedos De nicotina Fuma siempre A mentolao A perfidia Inmobiliaria Sortellas de chulo De chulo Putas Guau, guau, Come es Aña 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 Guau ¿Pra dónde miras? Coatúa, miro ya intención. Si es que no foses de Orense, serías todo un Rasputín. ¿Crees que todo es un bingo? No te vayan a batilar. ¡Guau, guau, comezaña guau! ¡Guau, guau, comezaña guau! Comesaña, 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 Comesaña. Nostalgia de samurái, chulo de Madame Butterfly. Lonson Lichu, Lonson Lichu, solitario Lichu. Lonson Lichu, Lonson Lichu, solitario Lichu. Karate, taekwondo, kung fu, defensa personal, full contact. Chapas, chupas, flor de loto, sexo en potro sagradito. Suki yaki en conserva, orientan a migración. Lonson Lichu, Lonson Lichu, solitario Lichu. Lonson Lichu, Lonson Lichu, solitario Lichu. Kamikaze do desecho, keberero arakiiri. Karate, taekwondo, kung fu, manchu de discoteca. Lonson Lichu, Lonson Lichu, solitario Lichu. Lonson Lichu, Lonson Lichu, solitario Lichu. Karate, taekwondo, kung fu, defensa. 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 Marニachx. Franko non era tan malo. Era la senora ake keliy deviai, se remarquamio. Un Stado e coma una familia. E ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Quién es cristiano? Cristiano es aquel que cree en su religión y en la práctica. ¿Hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios. ¡Eve que llega! ¡Malmaza! ¡Basic on my mind! Computadoras de Taiwán. Computa Shandokan. Computa que atera bailan. ¡Basic Fever! ¡Basic Fever! ¡Basic Washington, Daisy! ¿Ende hay que fara guiso? Para no las máquinas, los que son las máquinas. Basic what's your basic? Basic Fever. Basic Fever. Basic Fever. De progreso a discreción, todo a informatización. Controla la población y ponos dentro de un caixón. Basic Fever. Basic Fever. Basic what's your basic? Por correspondencia a una academia de barrio, por televisión uno está en xero. Ya no quedan analfabetos, incluso para microcopular estudiar. Basic what's your basic? Basic Fever. Basic Fever. Basic Fever. Basic Fever. Código simbólico de instrucciones, de finalidades general para principiantes. Basic Fever. Basic Fever. BIP. Código simbólico de instrucciones, de finalidades general para principiantes. Código simbólico de instrucciones, de finalidades general para principiantes. Un chino, 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 y, 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 y no. Un chino vendiendo biblias, un chino que pide pros chinitos, un chino que se ofrece de asistenta, un chino que se falló parado. Un chino parado, pai de cinco fillos, chino parado, pai de decillos, chino parado, pai de quince fillos, chino parado, pai de vinte fillos, chino enamorado, no nos deixa penetrar. Un chino, 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 un chí, y, y, y no Vigo nunca será chinatán en Europa en un barrio chino Pero todos se asustan doros sobre el Corral Digo nunca será Chinatown, Europa es un barrio chino O amor imposible, de mi chugo es sagradito Chino enamorado, no nos dejan penetrar Eurasia, 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 Eurasia ¿Por qué no hay chinos en Galicia? Si somos todos tan oblicuos, la bandera de Galicia es oblicua Nonque diagonal, nonque diagonal Nonque diagonal Comesaña, camiseña, camiseña, comesaña Que mal anda, mal acaba, que mal anda, mal acaba De Galicia que vintiola, non te tires que hay cristals De Galicia que vintiola, non te tires que hay cristals Sauna finlandesa, a calor tropical A suor que venere a posesión o mil roms Sauna, suor, el lágrima Sauna, sauna, vapor Vestidos de lluvia o vapor ambiental Oblicua, frustración, no hay amor imposible Sauna, suor, el lágrima Sauna, sauna, vapor Tomar sauna, vestidos, expulsión de toxinas Termómetro ascendente en el frío ni calor Sauna, suor, el lágrima Sauna, sauna, vapor Sauna, suor, el lágrima Sauna, sauna, finlandesa A calor, tropical Oriental O machaca Galega, occidental Sagral Sagral Sagrario, sagradito Que te van a achacar Sagrario, sagradito Que te van a achacar Sauna, suor, el lágrima Sauna, sauna, vapor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.